Música Este martes el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios del Estado en sesión ordinaria designó a los nuevos directores de las Facultades de Derecho y Medicina por un periodo de cuatro años cada uno. La decisión de este cuerpo colegiado ha sido nombrar como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al maestro Damián Arevalo Orozco y de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas a la doctora Silvia Hernández García. La votación donde participaron 110 consejeros de los 132 que integran este cuerpo colegiado fue secreta con la presencia del rector Salvador Jara Guerrero, quien después tomó protesta a los nuevos encargados de dichas facultades. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La particular del Estado y la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los ordenamientos que de ella emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de director, mirando en todo por el bien y prosperidad de la universidad. Si así lo hicieran la nación, el Estado y la universidad, se los premio. La nueva directora de medicina presentó su plan de trabajo y dijo que existe la posibilidad de abrir las dos carreras en Uruapan con las que cuenta la facultad, como es la licenciatura en médico cirujano partero y nutrición humana, por la alta demanda que se registra en la región. Consideramos factible la creación de las dos licenciaturas que oferta la facultad en esta región. Desde luego, siempre y cuando a ustedes, honorable consejo, así lo aprueben. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho reconoció la falta de infraestructura y equipo para los alumnos y señaló que trabajará para mejorar dichas condiciones. Que nuestra facultad se carece de recursos tecnológicos suficientes, infraestructura inadecuada, que hace en ocasiones imposible ese desarrollo de enseñanza aprendizaje. A las afueras del salón del Consejo Universitario, donde transcurrió el proceso, estudiantes de ambas facultades se mostraron eufóricos al dar apoyo a sus nuevos directores. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.